Una consulta pública es un proceso formal, público y organizado en etapas para recoger datos confiables sobre un proyecto o estrategia climática. Existen muchos casos notables en la región. Por ejemplo, en Chile, la actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático implicó la participación de la sociedad civil a lo largo del proceso en tres etapas. La academia fue parte de una alianza para evaluar la implementación de la primera versión del plan junto a actores de gobierno y sector privado. Un proceso de colaboración con talleres, encuestas y entrevistas a actores clave a lo largo del territorio nacional concluyó en el anteproyecto del plan. Finalmente, este documento se llevó a una consulta pública virtual y presencial de acuerdo con el marco legal nacional. La construcción participativa del PAN 2017-2022 permitió articular a múltiples sectores relevantes y favorece el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático asumidos por Chile. Como en este ejemplo, una consulta siempre busca escuchar y conocer las dudas, cuestionamientos y propuestas de los grupos de interés que puedan ser impactados por un proyecto, estrategia o programa de desarrollo. Las acciones climáticas que involucran consultas públicas contribuyen a generar confianza entre gobierno y ciudadanía para impulsar un desarrollo inclusivo, reducir riesgos operativos, capacitar a la ciudadanía, crear un marco para la rendición de cuentas, fortalecer el compromiso de actores diversos con la agenda climática y a identificar oportunidades de desarrollo, especialmente si se complementan con otros niveles de relacionamiento. El ejemplo mencionado cumple los criterios de buena práctica porque estimula una participación constante y activa de diversos actores, atendiendo a la accesibilidad geográfica, de lenguaje y de formato. La construcción del nuevo plan incorporó en su diseño procesos de participación ciudadana auspiciados por el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando su sostenibilidad. La iniciativa está claramente orientada al cumplimiento de los compromisos climáticos de Chile. Para profundizar en el tema, descarga gobiernos y sociedad civil avanzando agendas climáticas en WeConnect3. Entérate y entrénate.